Fuerte el aplauso para quien será el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vecinos y vecinas de Mar del Plata, Saludada, compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras, la verdad es que estamos, como ustedes saben, como cada vez más argentinos y argentinas, como cada vez más bonaerenses lo sienten, estamos ante una situación histórica. Recorrí cada rincón de la provincia de Buenos Aires, vine a Mar del Plata, creo que es la ciudad la que más vine, vine cinco veces o seis veces aquí a la ciudad de Mar del Plata. No les voy a contar lo que ustedes ya saben. Hoy en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar a donde uno va, ve cómo golpea a cada quien a su manera, pero absolutamente a todos los bonaerenses, la política económica de Macri y la verdadera caja de resonancia y amplificación de esa política que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hemos visto cómo cerraban comercios, hemos visto cómo las fábricas tenían dificultades primero, después cerraban, suspendían y dejaban la gente afuera. Hemos visto cómo los jubilados y las jubiladas no alcanzan a llegar a fin de mes, a pagar una factura. Hemos visto cómo los maestros y las maestras hoy no tienen un sueldo que les alcance mientras la infraestructura escolar está devastada. Hemos visto esto en toda la provincia de Buenos Aires. Lo sabe todo el país, lo saben todos los bonaerenses. Lo que tal vez no queda del todo claro es quiénes son los responsables. Hoy cada vez más lo están entendiendo. Los responsables son el señor Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que han llevado adelante un programa económico, una política que al tiempo que empobrecía a las mayorías, porque esto hay que decirlo también, vemos el desastre y esconden la fiesta. Prometían una fiesta, prometían que iba a venir la revolución de la alegría. Basta ver cómo le va a familiares, amigos y a socios del poder para ver que la fiesta es una fiesta para pocos, que le sacaron la plata del bolsillo al jubilado, al trabajador, a la maestra, al maestro, al estudiante, al comerciante, al productor agropecuario. Han hecho un verdadero saqueo tarifario con tasas de interés. Y fíjense, Mar del Plata ha sido siempre un termómetro de cómo le va a la Argentina. El turismo, el puerto, el campo con la horticultura, la industria de Mar del Plata, sufren estas políticas. Hay un problema que es la política económica del gobierno. Hay un problema que son las tarifas, la tasa de interés, que es la apertura de las importaciones, la caída de los salarios. Pero hay también otro problema grave y eso también es imperdonable. Tenemos una gobernadora que prometió cuidar a la provincia y lo más grave es que entregó a la provincia este programa económico. Lo cuidó Macri y no cuidó a los bonaerenses. Está muy cerca de Macri y lejos de los problemas, lejos del empleo, lejos del comercio, lejos de la industria. Está lejos de todo, no tiene que mirar a la provincia desde un helicóptero, tiene que abordar los problemas, le quedan 5 meses de gobierno. No le vamos a pedir ya, no le vamos a pedir ya porque lo vimos como esto que ha hecho de amplificar y multiplicar las mismas políticas del gobierno nacional en la provincia. No le vamos a pedir ya que cumpla esas promesas que quedaron atrás de mejorarle los sueldos a los docentes. Sabemos que no lo piensa hacer. No le podemos pedir ya que abra escuelas o jardines de infantes. No lo van a hacer. No le podemos pedir ya que haga trabajo de calidad, que apueste a la ciencia y la tecnología. Lo que le vamos a pedir es que dejen de hacer daño en la provincia, que estamos hartos de un programa que beneficia a pocos y perjudica a todos, que cuide los trabajos, hoy, que baje las tarifas, hoy, que baje la tasa de interés con el Banco Provincia, hoy, esos compromisos necesitamos. La provincia no se gobierna ni desde Internet, ni desde Instagram, ni desde un helicóptero. Tiene que dedicarse a los problemas reales. La han escuchado hablar. La han escuchado hablar estos días. No hay propuestas. No hay promesas ya porque han agotado todos los cartuchos. Hay solamente una campaña sucia. Yo quiero decir que nosotros, como fuerza política, mientras recorríamos y veíamos las calamidades que producían, también vimos que había un pueblo de pie, que hay bonaerenses que no bajan los brazos, que no se fueron a la casa, que no se resignaron, que no se quedaron quietos ni callados, que expresaron ese malestar, que lo mostraron en las calles, que protestaron, que manifestaron, que dieron su opinión y no fueron escuchados. ¿Saben qué? Ni campaña sucia, ni marketing, ni viajar en helicóptero, ni andar con las falsas noticias, con la persecución judicial. Nosotros vamos a andar recorriendo la provincia, como hicimos siempre, caminando entre los nuestros, escuchando lo que quieren y buscando representar todo eso que la provincia puede ser, que se merece ser, que merece la provincia y que merece Mar del Plata. Compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, no nos van a ver mintiendo, no nos van a ver agrediendo, nos van a ver con ideas, nos van a ver con propuestas y nos van a ver caminando con ustedes para convencer hasta el último de los guanarenses, hasta el último de los marplatenses, que así no va más, que hay que poner la provincia en marcha, que hay que poner la Argentina en marcha, que lo podemos hacer, que entre todos lo podemos hacer, que no hay un solo camino, que es el desastre y que es el desempleo y que es la caída de la educación, de la salud, que hay otro camino y es el camino de nuestras banderas históricas, de todo aquello que siempre hemos defendido. Tiene que haber un aula esperando a cada pibe y a cada piba, tiene que haber un plato de comida en la casa, tiene que haber un empleo para todos, tiene que haber remedio, tiene que haber jubilación digna, tiene que haber una provincia con menos marketing y más hechos, con menos deuda y con más producción, tiene que haber una provincia donde entremos todos y que vamos todos, que piensen todos, para eso estamos trabajando, para eso seguimos caminando. Y la verdad que se han llenado también la boca de mentiras, de operaciones, sobre que no estábamos juntos, sobre que estábamos peleados, sobre que no nos podíamos poner de acuerdo en cada lugar que uno va. Les pedían a los dirigentes, júntense, bajen las ambiciones, bajen los egos, usen la generosidad, usen la inteligencia, y lo que puedo decir hoy, pero muerto de alegría, es que acá estamos, con la unidad, dando pelea, en el municipio, con Fernanda, en la provincia, con mi compañera intendenta de la Matanza, Verónica Magario, que aguantó toda, que puso todo. Y con una fórmula que sintetiza muchas cosas. Miren, hemos escuchado hablar a un gobierno que prometió de todo en campaña y cuando empezó a incumplir, empezó con las excusas. Y una de las principales excusas era lo que recibió la pesada herencia. Entonces, cuando me viene a mí ese discurso, lo primero que recuerdo es que en situaciones más dramáticas, en situaciones tremendas, después de la crisis más grande, desde la crisis del 30 en la historia argentina, después de eso hubo un gobierno que en lugar de excusas, que en lugar de pretextos, que en lugar de señalar a otro, se puso a trabajar, a levantar la educación, el salario, la salud. Y en ese gobierno estaba Alberto Fernández, y en ese gobierno estaba Néstor, Carlos, Kirchner, que ni un día gastó en echarle la culpa a otro. Se puso a trabajar, a solucionar los problemas, se puso al servicio de una sociedad golpeada, como está hoy, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas. Como dice Alberto, esta elección la tenemos que ganar entre todos y todas. Tenemos que recorrer todas las puertas, todos los barrios, todas las escuelas, todas las universidades, incansablemente, en paz, en paz, escuchando, con humildad, oyendo al que piensa distinto. No podemos ser bajos, no podemos recurrir como ellos, ni a la violencia, ni al agravio. Tenemos que ir a buscar con la herramienta más fuerte que tenemos, que es la militancia y que es el amor por el otro. La patria es el otro y esa es nuestra receta en estas elecciones. Trabajar para que todos se sumen, para que todos se sientan representados. Compañeros y compañeras, estamos acá porque hicimos la famosa unidad que nadie pensaba que iba a ocurrir. Estamos acá porque queremos, podemos y sabemos cómo poner en marcha la provincia, cómo poner en marcha Mar del Plata y cómo poner en marcha la República Argentina. Tenemos para la fórmula presidencial al compañero Alberto y a la compañera Cristina. Tenemos todo lo que necesitamos. Estamos acá, estamos con ustedes, vamos a acompañarlos, vamos a ir todos juntos a dar vuelta a esta historia, a cerrar una página horrible y convertir a la Argentina en esa Argentina de futuro, a Buenos Aires en esa Buenos Aires productiva. Compañeros y compañeras, ahí estamos, vamos a ganar en la provincia, vamos a ganar en la nación, vamos a ganar con Fernando Mar del Plata. Muchísimas gracias. Axel Kicillof.